Tumba falsa, quedaron enterrados Sobretos los recuerdos de tu maldito amor Ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Y modo que reviva, hará que se murió El más pequeño, ayer besó a tu otro y me preguntó por ti Mire que la besaba, y me quedé de celos Pues tú no mereces que te quiera a ti Tumba falsa, quedaron enterrados Todos y todos los recuerdos de tu maldito amor Ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Y modo que reviva, hará que se murió Pucha 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 los tres Se engorragará Como la ves en la bolsa Si, lo que pasa es que yo estaba con unos amigos Y ellos me invitaron a tomar Yo me dejé grabar con las cosas Y de repente que yo estaba así bien Y de repente, que me está acabando Que me está acabando No, no me grabes bueno mami Si, si Si, como yo estaba bien peda Como yo estaba bien peda Pues no digan a nadie Chica, chica, chica Ay lo que es Como yo estaba bien peda Que me toma de la cintura Una víncula Ay 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 ¡Suscríbete al canal!